Oiga, mira, agarro ese ladrón, oiga. ¿Pero qué pasó? Yo soy otra vez, yo me hice las quinta veces y el día que me roban, pues, oiga. ¿Por qué no te metes dinero en las medias, como yo, pues? Buena idea, pero... ¡Ah, pero si me han llevado las medias también! ¡Ay, mi madre! Me voy de aquí, sí. Me voy contigo. Vámonos. Dame la maleta, mamá, yo me voy de Nueva York. Yo me regreso a mi tierra, que allá las cosas es mejor. Yo vine aquí con la idea de buscarme algún billete, pero hay tanto loco suelto que ni Superman se mete. Dame la maleta, mamá, yo me voy de Nueva York. Yo me regreso a mi tierra, que allá las cosas es mejor. Que allá la vida es barata y lo importante no es dinero. La luz del sol es más clara, que hace más azul al cielo. Dame la maleta, mamá, yo me voy de Nueva York. Yo me regreso a mi tierra, que allá las cosas es mejor. Qué bonito es el sentarse bajo una verde palmera. Y de aire puro llenarse el pecho y el alma espera. Dame la maleta, que me voy. Hazme 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 la maleta, que me voy. Allá la luz del cielo es más clara, dame la maleta que me voy Y brilla más lindo el sol, dame la maleta que me voy Aquí nadie me conoce, dame la maleta que me voy Ya a nadie le importo yo, dame la maleta que me voy Todo el día es un corre, corre, dame la maleta que me voy Que mucho loco hay en Nueva York, dame la maleta que me voy Los chavos se están acabando, dame la maleta que me voy Y este frío me está matando, dame la maleta que me voy Aquí no me quedo yo Me voy, me voy, me fui Hazme la maleta que me voy 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 La vida ya es más barata Hazme la maleta que me voy Lo importante no es dinero Hazme la maleta que me voy Voy a ver a todos mis panas Hazme la maleta que me voy Acelera que acelera que me voy Hazme la maleta que me voy Acelera que me voy hoy Hazme la maleta que me voy A los solos putas Hazme la maleta que me voy Porque hay que no me pidan que no hay Hazme la maleta que me voy Señores no estoy jugando Hazme la maleta que me voy En guaguago caminando Hazme la maleta que me voy Me voy aunque sea nadando Hazme la maleta que me voy Ah, ah, llegó la inmigración Dame la maleta que me voy Willy, me llamo Willy ¿Qué le pasó a ese? Se lo llevaron por no tener la tarjeta verde ¿Y por qué no la lleven la media como yo, pues? Oh, pero que medias más grandes usted tiene